Vis a vis mi gente, capítulo número 9, me disculparán la facha que tengo aquí, lo que pasa es que acabo de ver el partido de Paris Saint Germain versus el Real Madrid y la verdad que me he llevado un disgusto terrible, ustedes yo creo que ya, cuando ven este video este partido ya pasó, así que ustedes están bien, pero es que yo estoy muy caliente, estoy que parto la madre wey, así que discúlpeme la facha porque no encuentro la camisa, no sé a donde la tiré, así que... y mientras que me enfrío, miren, así que perdónenme. Vis a vis, capítulo 9, vacío en gui. Vieron que este era el mejor capítulo de la serie, ¿no? Esperemos a ver que sea verdad. ¿Volviste Zulema a la cárcel? ¿Volvió? Ay, Macarena, mi amor, te volvieron nada a estas tipas, te dieron duro. No. Ah, pero estás ahí en la cárcel, en la clínica donde el doctor... Señor. ¿Donde el doctor... Mañoso? No, no, tengo una abuela. No recibas nada, Macarena, no recibas eso. No recibas nada, Maca. Me da desconfianza. ¿Qué te lo había mandado a Zulema? No. No. Se hace un montón de clínica. Ya no se le fue a Zulema. Ahora se le hagan. ¿Cómo? No se hagan mejor. No. No. eso le echó algo a la bebida Macarena por favor que se tome ya un trago que se tome ya un trago y te lo tomas tú no no ay no mames Macarena Jesús Macarena era una estúpida yo no confío en ese trago no mames Macarena tía hostia estás en la cárcel y te contó que está con la gordi y tú te tomas eso no mames Macarena el bebé está bien ay dios mío ufff madre esa golpiza sobrevivió fuerte un milagro no mames no mames no mames una puta de que 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 ufff ufff ay maca uff uff ay sí ay maca ay maca se puso caliente esto mi gente por un momento se me olvidó que estaba grabando esto anda nadie no decías que está en dinero es lo que quiere solo te preocupa el dinero solo te preocupa el dinero es increíble que todo esto pase en una cárcel dios mío la seguridad de este país marcarina voy a negociar todo su reza una papá no si sueltas a decir que estamos muertas oh uff fue pucha palacio rápido papi voy a decirte que vas a ver vas a darle la llave a tu coche y el teléfono móvil y lo vas a salir yo le llamo y me diga que estás entonces sueltas a tu hija pero que cojones que te salió oh oh no pilló o algo le van a hacer a palacio palacio cuidado y palacio y palacio y palacio después uff te voy a controlar todo viejo cuidado Ruli ¿sabes lo que dice en mis oprostol? tu hija se ha tocado imagínate que no va a salir de la armería ah bueno bueno varias uff pero la insatera procura que me lo aproximate a mi hija a tu hija al bebé al bebé eso me ha caído de muy imbécil pues pucha todo está planeado y esta gente ya reunida no mames puta un poco de sentido común perdona ¿qué? se tomaron la cárcel se tomaron la cárcel pero vaya todos tío no mames aquí ha habido asesinatos motines y fugas y eso no aparece en tu folleto asesinatos motines y fugas hubo que spoiler ¿cómo? ¿cómo hijo ya no tienes el número de Fabio para llamar pues madre ¿qué vas a hacer tú papi? ah se quitó la chaqueta va a haber Raúl va a haber Fighty no mames no mames no mames no mames es que también mataría por sus hijos ¿en serio? y mira lo que me habéis sobrado ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué dolor marica! ¡Uy! Esa batalla de dolor esa pelea por el dolor de ajeno me voy a matar cuando tuvieras la pregunta ¡Uy! solo rasguña y no volverás a ver su nombre ¡Uy! ¡Uy! Es muy sádico madre que muy sádico ¡Uy! El papá de Macarena es muy sádico ¡Uy! Esa mija ¿qué hace? Esa mija está loca se quema se pega ¡Uy! El recuerdo de presas confirma lo que dice David ¡Faltan! ¿Quiere saber dónde lo requieren? Tenemos efectivos de sobra para afrontar la situación ¡Uy! Llama a la policía por favor ¡Uy! 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 No van a llamar a la policía ¡Ja! Tu nombre y apellidos de cámara No Yo conquistada no tengo una que ver pero nada a la hora Y yo voy y te prendo ¡Nos le creen nada! Eres cómplice de lo comido en la cilta 220 así que más te vale copiar Zulema Saray Están vivas así que algo pasó ¿Quién se murió? ¿Ruli? Yo no sabía lo que iba a pasar a él No mataron a alguien ¿Mataron a Palacio? No me pasa a pasar ¡Ay marica! ¿Mataron a Palacio o a Macarena? ¿O al bebé? Macarena no te vas a soltar te va peor si te sueltas ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si te sueltas Macarena? Dime No mames La Marcha Radensky ¿Qué canción es? Llamen a la policía No mames La Marcha Radensky para inspirar a a Inomamen ¿Y esos tres idiotas que van a hacer allá? Ay Jesús la que se va a formar con esos tres idiotas ahí Ay no mames las presas tienen varios teléfonos Macarena Macarena ¿Qué hija de tu madre? Macarena 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 Macarena, ¿qué estás haciendo? Macarena, ¿qué estás haciendo? Macarena ¡Cuidado, Macarena! ¡Uf! ¡Oh! ¡Palacios! ¡Uf! ¡Uf! ¡Marico! ¡Marico! Ah, lo llamó Fabio Ah, la directora ha querido juzgar a la policía mala y le salió el tiro por la culata Por favor, responda la pregunta Responda la pregunta, hombre, Valbuena ¿Qué cojones? Estaba ahí solo ¿Cómo es que se paga? Estas grabaciones son un chiste Uf Ay, Leopoldo La policía fue por ti No, va a gritar No lo hagas ¿En serio le dijo dónde estaba el dinero? ¿O será el guijichu? ¿O será una trampa ahí, Dios mío? Seguramente lo sea, ¿no? ¡Ah! ¡No te jode! Y yo dos caribeñas de veinte años que se nos nota la maldita, ¿verdad? Jejeje Sulema está loca Tengo que ver a que no estés ahí, porque no estás ahí, porque no estás así O sea, porque no te pides O sea, porque no te pides O te saco ya hoy, tío Le trae una loca ¡Oh! 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 El papá está con miedo también De la hija, del nieto Pobrecito, está haciendo un frío de la hostia Acá, mi gente, me está dando frío Quiero encontrar mi camisa Macarena, por favor, que no te hayas muerto tú Porque tú eres la protagonista de esto Entonces, ¿qué? Él se murió No, delincuencia y criminal Lo que importa en la vida es ella misma Nada más ¿Qué se va a inyectar, la Zulema? No, no Muy segura de sí misma ¿Qué se va a inyectar? La Rulí es una crack Afroamericana Afroamericana, ¿viste? Vamos con el color, vamos con el color No te metas con el color porque ahí sí me paro Saray está loca ya Ya le está maquinando todo a Saray Saray no quiere hacer eso Está inyectando heroína que le está inyectando esta vieja ¿Ves? ¿Qué coño le está pasando? ¿Tú no sabías, Saray? Uh, la Zulema hizo todo por atrás En este caso, considero que la cárcel ha potenciado el pato Si me deja su boca En este caso, por favor Jajaja Volven a la ducero Jajaja Eso... Esas interrogatorias deberían hacerlo todas las series Son un chiste Nadie respeta a nadie ay papi se va a embalar si contestan si contestas se embala ese inspector se la huele todas ¿cómo? ¿le contó? ¿dónde lo tienes medido? ¡uh! te diré dónde está el egipcio ¡uh! igual ahí no tiene nada que perder ya sabe que Leopoldo lo tiene entonces entonces pues yo colaboro igual le va a decir dónde está el egipcio colabore inspector igual te va a decir al final dónde está el egipcio porque ya sabes dónde ya sabes quién es Leopoldo tío el bebé ay maca el bebé ay no mames oh fuck como muestran esa escena ¿no? marita el bebé pobre maca el bebé el bebé ay maca el bebé mataste el bebé chulema chulema le mató al bebé ay maca pobre maca arena qué fuerte qué fuerte por una parte bien que hicieran todo legal que volvieran todo legal chilema no me digas que tú vas a soltar al egipcio hija de tú o ella le va a hacer algo al egipcio ay no mames en serio lo vas a matar qué ¿En serio? Uy Sarai ¿Qué vas a hacer tú? ¿En serio lo va a matar? Sarai se le va a voltear Cuidado Sarai Uy la mamá No puedo creer que la mamá haga eso Ay Sarai ¿Quién disparó eso? Ah el mal le disparó de ahí arriba Claro Pero eso va a ser raro que las otras dos viejas no lo avisaran ¿Lo mató? ¿Qué chingada madre pasó en este capítulo? No entiendo Se murió el bebé confirmadísimo ¿Y esta vieja qué hizo? Jesús Ahora me tiene un problema la familia Qué piscina más chunga ¿no? Estaba toda descuidada, sucia Acabaste de matar un hombre Mamá reales Ahora la mamá va para la cárcel también No mames No mames Ese mano está ahí ¿Ese mano está ahí? De vis a vis La verdad es que Quedé choqueado Quedé choqueado Uno de los mejores que he visto de vis a vis Capítulo número 9 Creo que me quedan dos de la primera temporada Y se acaba esto Y seguimos con la segunda Mi gente Espero que ustedes sigan viendo esta reacción a vis a vis ¿Listo? Sigan viendo los capítulos de vis a vis Que yo les estoy haciendo reacción Bueno Entonces sin más les dejo mi Instagram aquí Suscríbanse a los nuevos Gracias por el apoyo Denle a la campanita Para que les avise cuando subo videos Y la verdad es que este capítulo Uff Es otra banda Ya vieron en la reacción Yo para que les cuento Si en la reacción ya se dieron cuenta Todo lo que pasó en el video Mierda Así que sin más Johncito Invasión Geek Déjame en los comentarios Que te pareció este capítulo Cuando lo viste Y nos vemos en una próxima video reacción Estaré subiendo pronto élite Así que estén pendientes aquí al canal Bueno Bye